¿Están los científicos jugando un poco con las fuerzas que ellos simplemente no entienden? Con seguridad todo esto da mucho de qué hablar, al respecto de la simbología y otros factores al tema, pero lo que sí es seguro, nuestra humanidad o civilización está a punto de dar un giro que cambiará la forma que hoy conocemos de la vida actual. Actualidad y ciencia. Suscríbete. Es profundamente inquietante las cosas que escuchará en este artículo. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocido como CERN, está rompiendo deliberadamente partículas unas con otras en altas velocidades asombrosas. Si usted piensa que suena increíblemente peligroso, usted está en lo cierto. Los científicos de todo el mundo han sugerido que los extraños experimentos que tienen lugar en el CERN podrían ya sea abrir un agujero negro, destruir el mundo entero o abrir un portal a otra dimensión. Pero ninguna de esas preocupaciones se han tomado en serio. En lugar de ello, los científicos del CERN siguen aplastando más y más partículas a velocidades cada vez más altas. Recientemente, en una reunión en la que Brad Scott sugirió que el terrible terremoto del 25 de abril en Nepal coincidió con alguna actividad inusual en el Gran Colisionador de Adrones. La verdad es que es difícil llegar a conclusiones sólidas acerca de esto. Pero sin lugar a dudas, creo que hay razones para estar profundamente preocupados por lo que está haciendo el CERN. Si usted no está familiarizado con el Gran Colisionador de Adrones, le contaremos un poco de ello. El Gran Colisionador de Adrones, LHC, es el más grande del mundo y el más poderoso acelerador de partículas, la mayor instalación experimental, más compleja jamás construida, y la más grande máquina única en el mundo. Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, entre 1998 y 2008 en colaboración con más de 10.000 científicos e ingenieros de más de 100 países, así como cientos de universidades y laboratorios. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros, 17 millas, de circunferencia, a una profundidad de 175 metros, 574 pies, por debajo de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, Suiza. Como este segundo plazo progresa, el número de partículas que están siendo aplastadas seguirán aumentando. Entonces, ¿es realmente una buena idea que las frecuentes colisiones aumenten tanto? El siguiente es un extracto de un reciente comunicado de prensa que contenía algunos de los detalles técnicos específicos. A plena capacidad, el gran colisionador de hadrones puede aplastar protones a una velocidad de mil millones por segundo. Eso es un número que es casi inimaginable. Así que, precisamente, ¿qué están esperando para lograr con esto? ¿Podría ser posible que los altos funcionarios del CERN en realidad tienen algo más en mente? ¿Pero por qué crear un portal a otra dimensión si ellos no tienen ni idea de lo que podrían encontrar? Otros científicos prominentes han expresado su profunda preocupación por lo que pueda pasar en el CERN. Por ejemplo, Stephen Hawking ha sugerido que el LHC puede ser capaz de crear un agujero negro que podría tragarse nuestro mundo y destruir todo el universo. Stephen Hawking dijo que el bosón de Iwix, conocido como la partícula de Dios, puede destruir todo el universo, en cualquier momento. El bosón de Iwix, tiene la característica preocupante que podría volverse inestable a muy altas energías y crear un agujero negro que derrumbe el universo, advirtió el legendario físico británico en un nuevo libro titulado Starmus, según el Daily Express. Otros han planteado cuestiones que son más de naturaleza filosófica. Por ejemplo, el logotipo para el CERN contiene el 666. Esto da mucho de qué hablar, para los que siguen este tipo de simbologías, bueno el que tenga oídos que oiga. ¿Y por qué hay una estatua del dios Indusiva, el Destructor, de pie justo frente a la sede del CERN? Son las cosas que aún no comprendemos. Pero que el libro de Apocalipsis parece dar la explicación. Buscarlo en Apocalipsis 9. Y analízalo tú mismo. Jim Staley, señala estas cosas, junto con el hecho de que el LHC, está construido en el emplazamiento de una antigua ciudad que fue dedicado a Apolión, en la época romana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Esperemos que no obtengamos una respuesta definitiva a esta pregunta en el corto plazo. Puede que la respuesta no guste. Y, por supuesto, el mundo científico no tiene planes de parar aquí. En este punto hay planes para tener un colisionador de partículas aún más grande en funcionamiento en 2026. Actualidad y ciencia. Suscríbete.